Amigos, para el día 28 de diciembre un gracioso de izquierda subió un vídeo diciendo que Gonzalo de la Carrera estaba juntando firmas, dos millones de firmas, para hacer un plebiscito revocatorio o un referéndum revocatorio y así poder sacar a Gabriel Boric. Bueno, resulta que esto generó muchas expectativas, pero en realidad resultó ser falso. Yo no sé si esta persona lo hizo por el diálogo inocente o qué, pero Gonzalo de la Carrera lo desmintió. Pero a raíz de eso, los patriotas, los libertarios del portal Todos por Chile, ingresaron una petición, ingresaron una petición real para que todos nosotros firmemos la mayor cantidad de firmas posibles y de esa forma se pueda al menos solicitar, exigir un plebiscito revocatorio y que la gente lo vea. Yo les voy a dejar ahora el link para que ustedes ingresen esta votación, esta junta de firmas, por así decirlo, solicitud de firmas es real, lo está haciendo el portal de los patriotas Todos por Chile y de esa forma al menos como ciudadanía podemos exigir este cambio. Yo les voy a dejar el link Todos por Chile, plebiscito revocatorio y ojalá compartan este video y que mucha gente firme para que al menos los políticos vean que no queremos más a este gobierno. Que estén bien.